... Buenas tardes, nos estamos encontrando con la información, con las noticias. Hoy un día en donde estamos conociendo la situación que están atravesando dos ciudades entrerrianas a través del trabajo de nuestra unidad móvil de exteriores como Gualeguay y Gualeguaychú. Ya vamos a estar en minutos tomando un nuevo contacto para hablar sobre las inundaciones, sobre lo que se vive en estos momentos y la preocupación también, porque si bien está bajando el río, por ejemplo en Gualeguaychú, se habla de un pronóstico del tiempo no muy alentador también para los próximos días de probabilidad de precipitaciones y esto tornaría más compleja la situación. Ya estaremos hablando del trabajo del ejército, del trabajo que brindan el sector salud, de lo que ha dicho el intendente también allí de la ciudad, Mauricio Tabico, y por supuesto también buscando las repercusiones de lo que se vivía hoy a través de los testimonios de nuestra unidad móvil de exteriores con la gente que ha estado también hablándonos de ese sufrimiento que lleva adentro, pero también destacando la solidaridad, algo que sabemos que nuestra provincia de Entre Ríos, a través de distintas localidades, instituciones, se ha asumido para poder hacer llegar distintas donaciones a estas familias que están afectadas por la inundación. Mucho para compartir a lo largo de esta edición de noticias, abrimos un poco la ventana, te contamos cómo está la tarde aquí en la capital provincial, se siente el calor en el día de hoy, ya estamos prácticamente en los últimos días del verano, esta semana daremos inicio al otoño también en este calendario 2024, y tenemos 29 grados de temperatura aquí en la ciudad de Paraná. ¿Qué va a pasar con el clima? Va a pasar de todo, según lo que indica el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, de todo en esta semana, porque vamos a tener la probabilidad de más precipitaciones, todavía nos queda algo de calor, pero después va a bajar la temperatura, así que vamos a tener que ir adaptándonos a estos cambios, cuando hablamos del tiempo, sabemos que hemos tenido días también con muy altas temperaturas la semana pasada, esto ha generado muchas lluvias en nuestra provincia de Entre Ríos, complicaciones, inundaciones, en estos momentos la sensación térmica es de 33 grados aquí en la ciudad de Paraná, el porcentaje de humedad es del 60%, el viento sopla del norte a 11 kilómetros por hora, para lo que resta de la jornada se indica la probabilidad de tormentas aisladas, es baja la probabilidad, pero la inestabilidad está presente en Paraná y en la región, y atención porque las tormentas fuertes pronosticadas se dan para la mañana del martes, ya para mañana en horas de la noche se habla de chaparrones, pero se habla de tormentas fuertes con alta probabilidad durante la mañana del martes aquí en la capital provincial, para el miércoles también inestabilidad, para el jueves también inestabilidad, recién el viernes mejoraría el tiempo, en toda la región, con una temperatura que va a dar que hablar el viernes, 11 grados de temperatura mínima, máxima de 23. Tenemos mucha información, quédate junto a nosotros, que te estaremos acompañando en esta tarde con las noticias. Y vamos a hablar de patronato en esta oportunidad que está juntando donaciones también para las familias afectadas, ya vamos a estar haciendo un recorrido de las instituciones aquí de la ciudad, porque ya está Valentina desde Gualeguaychú para hablarnos sobre la situación que se vive allí en nuestro sur entrerriano, con muchas familias afectadas por la inundación, pero también con ese trabajo solidario incesante que no descansa. Te escuchamos, Valentina, buenas tardes. Te escuchamos, Valentina. Teleaudiencia que nos acompaña en esta jornada por la tarde. Como bien vos nombrabas, a ver si me escuchan ahí, ¿se escuchan? Perfecto. Hola, hola, hola. ¿Me reciben? Bien. Te decía que buenas tardes para vos, para toda la teleaudiencia que nos acompaña en esta jornada por la tarde. Una jornada donde pudimos dar cuenta de lo que pasaba en Gualeguay, pero también en Gualeguaychú, como vos bien decías, el sur de nuestra provincia. Y nosotros nos encontramos en el sur de la costanera de Gualeguaychú para mostrarles cómo se encuentra en estos momentos esta costanera. Comenzó a bajar el río. La actualización se da cada una hora a la página oficial del municipio de Gualeguaychú. 4 metros 78 centímetros es la última actualización que se dio a las 17 horas. Como verán, es impresionante hasta dónde llegó el agua. Vinimos hasta aquí para que pudiéramos todos tomar por ahí dimensión de la situación. Fijate que estamos en un balneario, fijate que se ve apenas un aro de básquet. Y por supuesto, la oficina de informes turísticos, los baños sanitarios, o los sanitarios, perdón, que están aquí ubicados también, todo está totalmente cubierto. Había bares en este sector que recién comenzaron a sacar el agua, producto de que comenzó a bajar. Hoy llegó a tener 5 metros de altura. Por eso, a medida que comenzó a bajar, dio como una luz de esperanza ante la situación. De todas formas, hay sectores puntuales donde corre muy fuerte todavía. Y se puede ver cómo de una u otra manera terminan llegando troncos, árboles caídos. Se van juntando sobre el sector en el cual nosotros nos encontramos. Hay algunas calles que todavía están anegadas en esta zona de la ciudad, pero son muy poquititas. Lo que sí, a raíz de que las personas ya pueden acercarse a transitar por acá, porque recordemos que a través de las imágenes que hemos mostrado durante todos estos días, hemos podido observar cómo desde las imágenes del dron se ve que estaba todo a cubierta esta zona. Queda en algunos sectores algo de agua en alguna de las calles, pero es muy poquito. Ya se puede transitar, por lo menos caminando. Y claro, se presta para que, teniendo en cuenta que todavía está alto en este lugar, las personas se acerquen a pescar. Si es bueno o si es malo, eso nosotros no lo sabemos. No es recomendable andar por esta zona, eso sí podemos decirlo. Pero bueno, hay familias que igual deciden pasar esta tarde aquí, aprovechando la posibilidad de salir y volver a recorrer por la costanera, que es uno de los lugares que, así como nosotros elegimos mucho nuestra costanera, todos aquí también eligen transitar por la suya, hacer deporte, caminar, lo que sea. Vemos diferentes familias, diferentes edades. Vamos a acercarnos un poquito más para ir mostrándoles cómo está la situación. Por ejemplo, este tronco, todo este árbol que les está mostrando Nahue ahora, esto acaba de llegar a esta zona, para que se den una idea de lo que de a poco se va arrastrando para este lado. Acaba de llegar. Cuando nosotros prendimos, no estaba. Hace muy poquititos minutos que vino eso para este lado. Y así de a poco las familias se van acercando, ¿viste? Para poder disfrutar y para poder pescar, que es uno de los deportes, es uno de los hobbies que a muchas personas les gusta disfrutar. Así que la idea es poder compartir también el testimonio, más allá de todo lo que está pasando, saber si a ellos los afectó o no, si pertenecen a esta zona, y por qué deciden venir también en la jornada de hoy a realizar esta actividad, teniendo en cuenta lo que implica y la situación que se está atravesando en general. Valentina, hoy lo decía el Intendente, había preocupación por los pronósticos de lluvias también. Sí, correcto, Carito. Sigue vigente el pronóstico de lluvia con mayor fuerza o más probabilidades para el día miércoles. El día martes hay probabilidades de lluvias, pero no son tan altas como el día miércoles. Está bastante extraño el cielo acá, corre algo de vientito, bastante nublado por momentos, pero también el sol de manera constante intentando salir. Entonces está bastante confusa la situación, viste, que dimos cuenta a través de diferentes móviles que las personas por ahí estaban medio dubitativas con si quedarse en su casa, irse a algún lugar. Los que llevaban ropa o los puestos que tenían ropa seca, si tenían que ponerse bajo techo o quedarse tranquilos ofreciéndoles a las personas que necesitaban. Todo producto de no saber qué hacer en cuanto a la parte del clima. Pero por ahora la situación es otra. Incluso la temperatura empezó a bajar comparado con lo que fue la jornada de la siesta, que ahí sí se sentía mucho el calor y estuvimos cerca de los 29 grados. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Diego. Diego, nosotros estamos dando cuenta de toda la situación acá en Gualeguaychú. ¿A vos te afectó en algún momento esto? Sí, sí, yo soy del barrio Munilla y estoy acá pescando. Estuvimos en el barrio Munilla, vimos muchas casas donde ingresó el agua, ¿en tu casa también? No, no, en mi casa por suerte no, por suerte no, porque soy más para el lado, más para arriba. Por suerte no ingresó el agua. Pero mucha gente afectada, muchos vecinos, familia, todo muy afectado por el agua ahí. Tampoco veo mucha gente moviéndose por ayudar a la gente. O sea, hoy cuando crucé vi un par de gente que estaba ahí, los caps y eso, ayudando, pero en la noche, cae la noche y es más complicado, más que nada los robos, muchos robos. No veo seguridad, no veo policía. ¿Venís siempre a pescar acá? Es la primera vez que vengo a pescar acá, porque acá no se pesca, es la primera vez que el agua está así, hace ya muchos años. Pero se pesca más que nada en el puerto o en el parque, porque acá el agua es playa esto, esto es todo playa. ¿Y por eso viniste a pescar? Porque viste que creció esto y... Sí, solamente por eso no más, si no, estoy en el puerto o me voy al parque directamente, pero no se puede ingresar al parque, por eso vine directamente hasta acá. ¿No les dijeron nada de que no podían estar en esta zona por seguridad? No, vino policía, nos vieron a pescar, todo, no pasa nada, lo único que no se puede hacer es meterse el agua, pero después no hay problema con pescar. Muchísimas gracias. No, no hay de qué. Bueno, seguimos hablando, claro. Pero, se acercan precisamente por esto, ¿no? Porque, como bien nos decían recién, esto es playa, que era lo que les contábamos, entonces venir para acá para poder pescar también debe ser algo interesante. Estamos en vivo, los voy a molestar. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Martín. Martín, estamos dando cuenta de toda la situación, ¿a ustedes los afectó el agua en algún momento? No, no, nosotros no vivimos acá, vivimos para al lado del hospital, en la zona alta, digamos, de Bolochú. ¿Suelen venir a pescar a esta zona? No, no, nunca vine ahora porque aproveché la oportunidad, nomás que está crecido el río. ¿Con quiénes viniste? Vine con mi hija y mi primo. ¿Tenés algún familiar o amigos que sí hayan estado afectados por la situación? Y la tengo a mi tía, sí que tiene su negocio acá en la esquina, mitad de cuadra de la costanera. Un negocio de artesanía y bueno, sí está medio complicado. Ahora no porque bajó, pero sí está un poco complicada con la crecida. Vimos imágenes de dron, vimos toda la situación de la costanera. Para ponernos en contexto, porque ahora estamos mostrando y obviamente el agua ya comenzó a bajar. ¿Esto estaba todo cubierto? No, no, no llegó a la altura de este piso, digamos, estaba hasta la becalona y más de esto no creció. Creo que eran unos 10 centímetros, 15 más. Pero no nos llegó a salir de acá, desbordar. En aquella parte del puerto sí, desbordó, pero acá no, es más alto. Desborda más que nada por las calles de las esquinas, que son un poco más bajas que el nivel de la costanera, sí, pero por acá no. Muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego. De todos vamos recopilando información. Fijate vos, Carito. Bueno, respecto a esto, por ejemplo, del tema de que, claro, las calles paralelas a donde nosotros nos encontramos en este momento, que ya vendrían a estar sobre la zona de la costanera, digamos, del bulevar de la costanera, son más bajas que la altura de este sector donde nosotros nos encontramos. Por ese motivo, hay algunas calles que están apenas anegadas en estos momentos y, claro, correcto. Entonces, es como todo un atractivo para las personas que viven aquí, que se puedan acercar teniendo en cuenta la altura que vemos en estos momentos, que se acerquen a pescar y a intentar disfrutar un poquito de la jornada de la tarde. Valentina, sabemos que la solidaridad es algo que se ha destacado durante todos estos días. Te ha tocado recorrer el sur entrerriano y es increíble, ¿no?, cómo ayuda a la gente. Pero también había un dato que no es menor, que lo daban las familias que vieron ingresar el agua en sus casas, que el agua llegó muy rápido en esta oportunidad. Prácticamente no dio tiempo. Es lo que manifestaban. Y el Intendente, Mauricio Davico, expresaba, nosotros en Cualeguaychú recibimos todo el agua que llega desde Rosario del Tala, desde Villahuay, que fueron lugares en nuestra provincia donde llovió mucho en estos días también, ¿no? Sí, correcto. En todos, en casi todos, te diría, delante de cámara o fuera de la misma, se repetía eso que estás diciendo vos, Caro. Llegó muy de repente el agua, fue algo que no les dio tiempo ni a pensar, ni a actuar, ni a ver de qué forma podían sobrellevarlo. Fue algo que se repitió en todos los testimonios. Por eso hay personas que pudieron salvar algunas cosas y otros que no, otros vecinos que no pudieron salvar nada. Chicos, estamos en vivo, los voy a molestar. ¿Cómo es su nombre? Masi. ¿Y el tuyo? Dilan. ¿De qué barrio son ustedes? Yo del Curita, Gaucho. ¿Te tocó el agua a vos también? No, no. Por suerte no. ¿Y a vos? No, no. Por suerte tampoco. ¿Pudieron ayudar a los vecinos? ¿Tienen algún amigo que por ahí estaba afectado o algo de eso? No. ¿No los tocó? No, no. ¿A vos? No, tampoco. Hasta ahora no. ¿Siempre vienen a pescar a esta zona? No. No, no. ¿Y por qué decidieron venir hoy? Para ver cómo estaba todo. Estaba complicado. Por la gente. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, se repite, Carito, esto de venir por el tema de la altura del agua en esta zona. Hay personas que estuvieron muy afectadas y hay otras que claramente vemos a través de los testimonios, escuchamos que no, por supuesto. Y claro, esto se vuelve como un atractivo, ¿no? Porque termina llamando la atención. De hecho, mientras esperábamos para poder salir en vivo, muchas personas se acercaban en los autos para venir a ver qué era lo que pasaba. Que también fue algo que estuvimos hablando respecto a los intentos por ver cómo estaba la situación en el día de ayer y en el riesgo que eso implicaba, porque ayer sí estaba tapado. Ayer sí había llegado el agua a alguna de las zonas de las costaneras. Entonces, claro, las personas querían acercarse a ver con los vehículos o caminando y el agua tenía otro caudal, otra fuerza, y eso sí ponía en riesgo a todas las personas. Por el momento acá, por los que nos dijeron, no hay peligro, sí, siempre y cuando no ingresen al río, no cometan. Muy fuerte, muy fuerte corre el agua. Es más, me atrevo a decirte que la actualización desde el municipio lo que indicaba era antes de salir, antes de la actualización de las 17 horas, el río tenía un centímetro menos. Eran 4 metros 77 centímetros. Actualmente son 4 metros 78 centímetros. Está el miedo de que esté ese tire y afloje entre subir un par de centímetros y bajar un par de centímetros. Y a eso se le suma la preocupación de estas probables lluvias que se estarían dando en la jornada de mañana o con mayor fuerza y certeza en la jornada del miércoles. Eso es una preocupación que aparece de manera recurrente en los vecinos. Pero déjame decirte que están todos, todo el tiempo actualizando, cada una hora, el Servicio Meteorológico Nacional y la página del municipio para ver cuál es la altura del río. Están todo el tiempo actualizando eso. Sí, destacar que está trabajando el Ejército, sobre todo con lo que es la comida. Destacar que también hay tres postas sanitarias, así, ¿no? Vamos a recordar cómo está trabajando el municipio y que la solidaridad se ha despertado en toda la ciudad porque hay muchos clubes, distintas organizaciones, voluntarios que están ayudando ante esta preocupante situación, ¿no? Sí, 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 totalmente. El Ejército argentino también tiene un lugar muy grande para darles comida, agua, una buena ducha con agua caliente y que puedan pasar la noche a aquellas familias o aquellas personas que fueron evacuadas y auto evacuadas. Muchas personas que se encuentran en domicilios de parientes, de otros amigos, de alguna persona que no esté afectada y hay otros que sí están evacuados y se encuentran en la zona del Ejército. Vamos a ir para allá para dar cuenta de cuál es la situación actual y cómo se están organizando en general. Además, remarcar también que desde donde salíamos hoy, desde el barrio Munilla, que es uno de los puntos más afectados, estaban realizando, además del almuerzo, que tuvimos la posibilidad de recorrer y ver cómo lo entregaban a los vecinos que no podían salir de sus domicilios, también estaban haciendo unas tortas fritas para compartir y se estaba brindando asistencia médica de manera constante por si alguien lo necesitaba. Esperamos en la zona del Ejército encontrarnos con exactamente lo mismo, vamos a ir a dar cuenta allí y si podemos también vamos a pasar por alguna institución deportiva para ver cuál es el movimiento en general. Pero decirte que el nivel de solidaridad no deja de sorprendernos nunca, ni acá, ni en Waliwai, respecto a la cantidad de personas que se movilizan y entregan lo mínimo, porque hay personas que no tienen nada y entregan un par de medias secos, pero con eso ya están colaborando un montón. Y después remarcar para toda la audiencia que nos está acompañando ahora, la importancia de donar productos de limpieza, porque hay que desinfectar absolutamente todos los hogares para que puedan volver a ingresar, tanto aquí como en Tala, como en Waliwai. Es fundamental la lavandina y cualquier producto de limpieza para poder comenzar con esa tarea que es otra de las partes duras una vez que el agua se retira de los hogares. Que le calculan aproximadamente 14, 15 días. Es decir que prácticamente vamos a llegar al próximo mes, a abril, con la gente que va a poder vivir después, ¿no? De otra forma, después de lo que ha dejado esta inundación, que por supuesto marca a las personas, ¿no? Pero como vos decías también, la solidaridad de la gente, lo que sucede allí, esto de poder ayudar, de poder pensar en el otro, también genera que quienes sufren puedan levantarse de otra manera, ¿no? Y se sientan acompañados ante esta tremenda dificultad. Totalmente, sí. Es lo que nos dijeron todos los vecinos. Le calculan aproximadamente 14, 15 días para empezar con la tarea de poder limpiar los hogares, volver a foja cero, ver qué se puede recuperar, ver qué se perdió por completo y tratar de intentar retomar su vida de manera normal. Pero sí, son aproximadamente 14 días teniendo en cuenta las experiencias que ya han vivido respecto a este tipo de situaciones del cual estamos dando cuenta. Clases normales allí también en la ciudad de Gualeguaychú. Y bueno, mucho control sanitario porque hoy decía el intendente que no solamente les preocupa el dengue, sino que también tienen algunos casos de tuberculosis, ¿no? Sí, sí, sí. Las clases se dictan de manera normal. A partir de mañana ya están trabajando sobre eso, se está trabajando en conjunto entre municipio, provincia y nación. Y después también siete casos de tuberculosis fueron los que nos confirmaron que se encuentran aislados, recibiendo toda la atención médica que corresponde, lo que necesitan. Y después son muchos los casos de dengue. Y por supuesto, bueno, hoy el intendente decía 415, pero no recuerdo bien si eran 415 o 423 los casos que tenían confirmados de dengue. Lo que sí se sabe y lo que sí se está agramando desde salud es que se esperan, ya saben que lo que se viene van a ser muchísimos más casos de dengue. La cantidad de insectos, la cantidad de mosquitos que aparecen en las casas por esto del agua estancada es tremendo. Entonces, tranquilos, pero lo están trabajando porque ya saben que eso es lo que se viene. Algunos chicos, estamos en vivo, les consulto. ¿A alguno de ustedes les llegó el agua a sus domicilios? Por suerte no. ¿Tuvieron la posibilidad de ayudar, de colaborar, algo de eso? ¿Algún amigo que estuvo afectado? Sí, a subir los muebles más que nada y trasladar todo para otra casa. A ver, cuéntenos un poquito sobre eso. ¿Con quiénes, a dónde fueron a ayudar y por qué lo hicieron? Y ponele que, ¿a cuánto? A lo de Sofía. Cinco o seis cuadros. Cinco o seis cuadros acá ya estaban inundados, imagínate. ¿Para allá o para allá? Sí, para allá, para allá. ¿Para allá? Ajá. Y después, bueno, se inundó todo y bueno, tuvieron todos los muebles, todo lo tuvimos que trasladar. Si no, chau. ¿Y Sofía es una amiga de ustedes? Sí, una amiga de todos nosotros. ¿Y fueron a ayudarla a ella puntualmente o pudieron ayudar a otras personas también? No, más que nada a ellos. Después no tenemos otro conocido, alguien que viva por acá cerca. ¿Qué se sabe sobre los clubes? Que los veo con las camisetas ahí. ¿Qué se sabe sobre los clubes? ¿Están trabajando por ahí para que sea un punto de donación de ropa, algo de eso? Cada club está... Y todo ese tipo de ayuda. ¿Qué fue lo que vieron que se necesita o lo que ponen en las páginas de los clubes que por ahí les piden que lleven? Eh, ropa... ¿Cómo? Ropa, calzado, alimento y vestimenta. Ropa, calzado, alimento y vestimenta es lo que vieron. ¿En qué páginas de qué clubes lo vieron? Eh, Bertra, Pueblo Nuevo, Juventud y no sé, gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, las instituciones deportivas en Hualeguaychú también accionando ante esta situación, tratando de aportar su granito de arena, sobre todo con la solidaridad desde el lado de ropa seca, alimentos no perecederos. Le sumamos, esto ya es por teniendo en cuenta lo que nosotros vemos acá, que es lo que se necesita, productos de limpieza, fundamental. Pero todo sirve, claro, todo suma, todo aporta, todo sirve ante estas situaciones. Hay familias que realmente lo perdieron todo, vimos los testimonios hoy, tristísimos los testimonios. Entonces, cualquier mínima ayuda va a ser una gran diferencia. Te agradecemos, Vale, y en un ratito seguramente vamos a volver contigo porque has recorrido las calles, has estado dentro de viviendas que tenían más de medio metro de agua, has visto también esos rostros con mucha emoción de personas que se sentían realmente muy dolidas por esta situación, pero bueno, no bajan los brazos, piensan que esta dificultad también genera esto, ¿no? Esta cadena solidaria que los va a hacer salir adelante porque no es la primera vez, decían algunas familias, que pasábamos por esta situación. Se llama la atención con la fuerza que vino el agua y que prácticamente no dio tiempo, no dio tiempo a nada. En un rato volvemos contigo allí desde Hualeguaychú. Gracias, Valentina. Hasta luego, Caro, nos vemos en un ratito. Y allí prácticamente abrazando esa bandera que decía Hualeguaychú, nos venimos aquí a la ciudad de Paraná porque la ciudadanía es algo que no cesa tampoco aquí en la capital provincial, hay que ayudar al sur entrerriano. Esa es la consigna. Está Estela Díaz de Ibar con información desde el móvil. Estela, te vemos y te escuchamos. Buenas tardes, contanos. Muchísimas gracias, Carolina. Un gran saludo para vos, para toda la querida audiencia. Al 11 TV, buen comienzo de semana para todos. La solidaridad tiene que ser, ¿no es cierto?, estar en el primer tópico de nuestros valores en esta semana. Atento a estas personas, tantas familias entrerrianas damnificadas en el sur de Entre Ríos. En este caso, Carolina, cambiando un poquitito el tema, estamos con esta noticia que atañe a la actividad de básquet, porque el sábado estábamos justamente por la tarde allí en la sede de Paraná Robin Club, había comenzado el torneo apertura del APB y estábamos cubriendo la U17 entre Paraná Robin Club y Recreativo. En este caso, está practicando la U15. ¿Qué pasó? Estamos en la sede de Club Atlético Olimpia, por supuesto. Mauro Zárate, ¿qué pasó? Perdieron este sábado. Les tocó perder frente a ciclista en ciclista, pero ahora van a recuperarse frente a talleres, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, como vos decías, arrancó el torneo de APB, la verdad que los chicos estaban muy ansiosos para arrancar, que arranque el torneo, veníamos de una pretemporada de enero que estamos entrenando, y sí, arrancó el sábado el torneo de apertura, y bueno, no lo tocó de la mejor manera, no lo tocó perder en casa, pero bueno, esto recién empieza, tenemos revancha, y justamente ahora estamos entrenando para el sábado, para ver si nos va de otra manera. Lo dinámico que es el básquet, es tremendo, entras, cubriendo un tablero, y cuando termina la nota ya el tablero es al revés. Sí, sí, esto es lo que tiene este deporte, un deporte muy dinámico, muy fluido, que tiene ida y vuelta, así que sí, tal cual como vos lo decís, un deporte muy lindo, muy lindo de jugarlo. Y para destacar, Carolina, ¿qué te parece el esfuerzo que hacen las diferentes divisiones del APB, dando comienzo al torneo de apertura, porque la pretemporada, los chicos no se toman vacaciones, están, vamos cubriendo diferentes entidades deportivas, y en todas están, justamente bajo techo de chapa los chicos, en pleno verano, enero, febrero, practicando pretemporada. Sí, tal cual, nosotros ya arrancamos el 15 de enero, hace un montón, se paró prácticamente entre la fiesta y las primeras semanas de enero. Nosotros el año pasado y este año tomamos como hábito empezar a hacer la pretemporada a la mañana, que los chicos que están de vacaciones, sobre todo por la alta temperatura y demás, y sí, por ahí se hace largo el comienzo del torneo hasta que arranquemos, pero bueno, es normal, y lo que te repetía, la ansiedad por ahí de los chicos, ya querer jugar y empezar a jugar al básquet. Practicar bajo chapas calientes, con 50 grados, sensación térmica, es bravo, por más jóvenes que sean. Sí, no, obvio, obvio, encima, bueno, por ahí enero no fue tanto, pero en febrero sí se sintió, al contrario de años anteriores. Pero bueno, los chicos disfrutan mucho venir al club, este es un club por ahí muy familiero, muy de básquet, el que viene acá viene a jugar al básquet, y la verdad que los chicos están todo el día en el club, sobre todo en vacaciones. Estadio Humberto Pietranera, ¿no? Aquel hacedor de básquet, una estrella décadas atrás. Sí, sí, el ídolo del club, así que se va su nombre. Exactamente, bueno, Mauro, muchísimas gracias. ¿Nos permitís conocer a estos chicos? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿tu nombre es? Lisandro Angelino. ¿Hace cuánto que estás haciendo leal básquet? ¿Qué edad tenés? 12 años, empecé hace 5 años y medio. ¿Ya empezaste la pretemporada con los chicos? Sí. ¿Y ya empezaste a jugar, ya empezó el torneo de apertura? Empezamos el sábado, sí, jugamos en María Grande, contra María Grande. ¿Cómo le fue? Perdimos, lamentablemente, pero la pasamos bien. Hay tiempo, hay fechas muchísimas para recuperarse, esa es la idea, ¿no? Sí. ¿Y próximo desafío, cuándo? Este sábado contra Quique. ¿En qué lugar van a jugar? En Quique, en la cancha de Quique. En Quique, así será, ¿no? Un club recuperado también. ¿Y tu nombre cómo es? Benjamín Weylen. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿También jugaste, estuviste participando? Sí, 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 el sábado con él, con los 3. ¿Y que toda la expectativa de poder superarse, por supuesto? ¿Lo dinámico que es el básquet, te gusta mucho? Sí, me encanta, de chico lo veo. ¿A qué edad empezaste? ¿Ya tenés 12? A los 4. ¿A los 4 años, siempre en Olimpia? Sí. Muy bien. Bueno, ¿vos querés comentarnos qué tal, tu nombre, cómo es? Cristian Fruto. Muy bien, ¿y cuántos años tenés? Eh, 13. Bueno, ¿también estuviste jugando el fin de semana? Eh, no, no pude venir, me había informado, incluso no pude haber venido. ¿Cómo los chicos, Mauro, quieren participar, ser parte fija del plantel? Y la rotación, decías, en los cuartos, para que todos los 12 chicos puedan jugar. Sí, sí, la idea de esta categoría, tanto U3, U15, hasta U17, es un básquet por ahí formativo. Los chicos se están desarrollando, y obvio que siempre la competencia, los chicos quieren ganar y demás, pero la idea de ir formándolo y desarrollándose. En las categorías de los clubes, siempre hay dos o tres chicos que les toca rotar, lo mismo en el mismo, en el mismo, como te explicaba ahí, en la, cómo se dividía el tema de las categorías. Se juega por cuartos, cinco y cinco, y los dos que quedan, se rota, cosa que todos juegan la primera parte del tiempo. Después sí es libre, y ya cada uno puede ir poniendo sus cinco iniciales, como se dice. Decías, ¿a qué hora comienza el sábado el partido? Y generalmente el horario de la U15 son los sábados a las 15 horas, pero bueno, ahora creo que hay también, por ahí el torneo lleva muchos partidos, hay femenino, creo, en Taller, y creo que se va a jugar a las 20 horas. Así que, pero el horario de la categoría U15 a las 15 horas, y de la U13 a las 17 horas. Lo mejor, ¿eh? Dale, muchas gracias. El esfuerzo de los jóvenes, ¿eh? De la U15, en este caso, cubriendo torneo apertura, pretemporada, no, porque ya comenzó este sábado, y el desafío de jugar frente a talleres. Carolina, ¿quién ganará? Adelante. Muchas gracias. Gracias, Estela, por la información allí desde Club Olimpia, aquí en la capital provincial. Del Club Olimpia nos vamos al Club Patronato, porque allí están juntando donaciones para las personas que han sufrido la inundación en el sur entrerriano. Y atención, porque las podés acercar durante toda esta semana, a partir de las 10 de la mañana, hasta la hora 19, el club allí está recepcionando los elementos de higiene que quieras acercar, y también ha llegado algo de ropa, nos contaban en el día de hoy. Vamos a escuchar la palabra del presidente del club, Dante Molina. La verdad que la gente se ha volcado a traer las donaciones, no solamente ropa, sino lo demás que son alimentos, ciertos elementos de limpieza que son necesarios para estos momentos. Y como pasa en estas situaciones, la gente, el entrerriano, es solidario, se acerca, colabora. Y fue también, bueno, ha sido esta una iniciativa del Club, desde el Departamento Patronato Solidario que tenemos conformado, para tratar de dar una mano en esta situación que se está viviendo, que es complicada para estas localidades, para Guayaguay, Guayaguaychú, Tala, Islas también. Así que, bueno, es el pequeño granito de arena que podemos y queremos aportar. Y estamos esperando, si bien ayer pretendíamos que la gente se acercara y que así lo hizo, de hecho, era un momento particular. Vamos a extender también unos días más la colecta, vamos a esperar las donaciones unos días más. Y bueno, es por eso que también convocamos a la gente que quiera hacerlo, que quiera acercarse a que venga hasta la sede y traiga su donación. La convocatoria sigue abierta, ¿hasta cuándo? ¿En qué horarios? ¿Y qué es lo que más se necesita? Bueno, en general está publicado, se necesitan alimentos, se necesita ropa, en este caso colchones también. Se necesita lavandina, repelente. Son las cosas que, en general, en estas situaciones y también en el contexto de que hay casos de dengue que con el agua y con la acumulación pueden darse, bueno, hay que... se pretende prevenir eso también. Nosotros vamos a tener unos días más, depende cómo evolucione el clima, depende cómo evolucione la situación de las diferentes localidades. Así que, en principio, sería esta semana, luego lo veremos y seguramente lo estaremos informando. Hoy pudimos recorrer la zona inundada allí en Gualeguaychú y conocer el testimonio de los vecinos, que viven esta tremenda situación, que nos habla de lo que significa que de golpe comienza a llegar el agua a sus viviendas, que deben en estos días custodiar sus casas para que sus familiares puedan estar viviendo por unos días en otras viviendas en donde el suelo no esté mojado y esté seco. Situaciones que en el día de hoy emocionan, pero que hablan también de lo que vive allí el vecino de Gualeguaychú, a los cuales ha llegado el agua a sus viviendas. ¿Cómo fue la llegada del agua acá? Fue de golpe, de golpe la llegada del agua. ¿Ustedes estaban acá? Sí, vino a las 3 de la tarde, bajó y después vino, como a las 5 vino de golpe el agua. O sea que les dio tiempo a rescatar lo más importante. Lo más importante, acá lo dio lo más importante. Pásenlo. Ahora vamos mostrándoles. ¿Esto se perdió todo? Esto se perdió todo, acá está. Ahí tenían todos los utensilios de cocina, muebles, que trataron de salvar. Acá tenemos agua todavía hasta arriba de los tobillos, para que ustedes se den una idea, fíjense. Señor, a mí me da tristeza esta situación, no me quiero imaginar a usted. Sí, es una buena cosa. La tristeza por todo el barrio y la gente dañina acá. A las 3 de la mañana andamos en el agua corriendo, porque arriba lo está hecho. Los pocos que te los quedaron, los llevan. A ellos les hace falta una garrafa, por nada. ¿Ya tuvieron robos? Ya tuve robos en la casa de mi madre, que me robaron la garrafa y me rompieron las puertas y todo. De la otra hermana mía que vive acá, cuatro y media. ¿Y su familia se fue a un lugar seco? ¿Usted decidió quedarse a cuidar? Me tengo que quedar en la esquina, ahí. Desde el viernes estoy en la esquina, ahí. Y estamos así, viviendo en el agua. No lo queda otro. Nos decían recién 14 días más o menos para intentar volver a la normalidad. La normalidad, que nos dice que viene otro repunte más. Lo que sea que nos deje sacar, los pocos cosas de valor que nos queda. Los colchones, que no se nos terminó de mojar y las camas se mojaron todo. Ropa, todo. Estamos sacando de a poco. ¿No es la primera vez que esto pasa? No, no. Esta vino fuerte. Lo daba tiempo para sacar las cosas, pero esta vino no nos dio tiempo a nada. A nada, no. Se enchinó el agua en un rato. ¿Es una vida de esfuerzo? Sí, de todo es una vida de esfuerzo. Uno que labura es una vida de esfuerzo. Y bueno, los vecinos afectados también no saben que hay mucha gente solidaria que los va a ayudar, que está reuniendo donaciones, que les va a hacer llegar también lo que necesitan para poder continuar, porque es cierto, es una dificultad muy grande la que están atravesando, pero también hay quienes se comprometen desde ese trabajo solidario, desde lo que sucede también con la comida, que comienza a prepararse ya para la noche en un ratito en el ejército, los clubes de la ciudad allí de Gualeguaychú, la gente que desde otros puntos de la provincia de Entre Ríos también les hará llegar las donaciones para que puedan ellos volver a sus hogares y para que puedan nuevamente llevar su vida en forma normal, como lo estaban haciendo, aunque seguramente también esta inundación y esta creciente dejará un aprendizaje en estos días difíciles de su vida. Estamos con 29 grados de temperatura aquí en la ciudad de Paraná, la sensación térmica llegó a los 33 grados en la capital provincial, el cielo está cubierto, la nubosidad va a continuar, hay probabilidad de lluvias y tormentas para la noche de hoy, probabilidad de lluvias, y para la mañana y parte de la tarde del martes, probabilidad de tormentas en Paraná es alta la probabilidad, así que quizás mañana tengamos lluvias nuevamente. Una semana muy dispar en referencia a la temperatura, ya te vamos a estar contando qué es lo que va a suceder con la temperatura en el próximo bloque, porque ha llegado el momento de hacer la pausa en esta edición de Noticias. Ya volvemos. ¡Gracias por venir! 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 Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Si es en cuotas, es simple y en pequecuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Agua nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Cuando te despertás, ¿te duele la columna y el cuello? Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, Casino Goya. Eventos, gastronomía, diversión y mucha cerveza. En la fiesta más grande del país. 57 semanas de la cerveza. Ya tiré un poco, dale, vamos. Mirá, el anfiteatro, ya lo veo. En Paisandú, obvio. ¡Vivirá! Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia aire en maleza. Tapá recipientes donde tengas agua limpia. Tira a recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consultá a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Un lugar donde hay de todo. Magalí, Paraná. Es Bazar, librería, juguetería. En 25 de mayo, 178. Recibimos todos los medios de pago. Tarjetas de crédito bancarizadas. Tres cuotas sin interés. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar. Conserva tus alimentos. Te provee de agua potable. Contribuye a cuidar tu salud. Te acompaña en tu trabajo. Te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa. Gobierno de Entre Ríos. Estas santas mini vacaciones encontrará nuevos caminos en contacto con la naturaleza. Vení a disfrutar y descansar. Entre Ríos. Lo tiene todo y te espera. Gobierno de Entre Ríos. Y el 11 también ha estado en la ciudad de Gualeguay. Vamos a conocer cómo es la situación allí con la educación, con las escuelas. En el día de hoy se ha retomado el trabajo en las aulas. Y también nos están colocando falta a aquellos alumnos evacuados, a los docentes que también están atravesando esta difícil situación. Nos hablaron de cómo llevan adelante la labor a partir del día de hoy. Está previsto las inclemencias del tiempo hasta el miércoles. Nosotros venimos con una tarea trabajando con los equipos directivos y poder prever cómo vamos a continuar la enseñanza a partir de ahora. El tema de volver a la clase implica no solamente estar sentado escuchando a un docente, sino también realizar otro tipo de actividades que tienen que ver con las habilidades que pueden adquirir los niños en las escuelas. No solamente contenidos que se tienen previsto tener en cuenta, sino también que él pueda tener en la escuela una respuesta a esto que implica la salud, el cuidado, el poder entender esta situación y más en los más chiquitos. Consultarte también, ¿cuántas escuelas hay concretamente aquí en Gualeguay para quienes por ahí no tienen mucho conocimiento sobre esto? Nosotros tenemos aproximadamente 80 escuelas. La zona rural, como decía Sebastián, está muy castigada. Nosotros eso lo estamos contemplando. Por ahí se están enviando. Hay zonas que se hacen envíos a través de helicópteros y están llegando. Y los directores por ahí aprovechan también para enviar algo, más allá de que por ahí no es lo esencial hoy. Pero también tenemos escuelas rurales cercanas a la ciudad, que son las ARU, escuelas alejadas del radio urbano, que están alojando a vecinos. Esos están impidiendo hoy el inicio de clases o la continuidad de clases, pero también están trabajando. Entonces yo pienso que la escuela es el lugar más seguro que hoy tienen. Es el lugar seco, el lugar donde pueden estar más confortables. Y bueno, también consideremos que han pasado en cada vivienda y hay casos que son críticos y que han perdido todo. Pero también contemplamos eso y no es necesario ni ir con el guardapolvo ni llevar todos los útiles. Nosotros estamos trabajando para que ellos tengan todo lo que necesiten. ¿Hay alguna institución educativa que les brinde merienda, que les brinde algún almuerzo por ahí o algo? Bueno, hay escuelas que tienen el servicio de comedor. Ese servicio de comedor hoy se reanuda y se le da seguridad de que lo van a tener. Y estamos trabajando no solamente escuelas estatales, sino también las escuelas de gestión privada. Están trabajando en conjunto. La idea de esta gestión es trabajar en equipo y creo que eso se está concretando en este momento. Es la prueba que nosotros nos da, esta situación nos da prueba de poder poner en énfasis esto. Robaros en lo que es la institución deportiva los naranjitos aquí en la ciudad de Paraná. No es el primer robo. Está Florencia para ampliarnos esta información desde el móvil. Florencia, te vemos y te escuchamos. Buenas tardes, contanos. Así es, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para nuestra querida audiencia. Nos encontramos en el club Los Naranjitos porque han robado una vez más en esta institución deportiva la vez número 19 ya. Esta vez se llevaron 25 metros de cable de subterráneo. Muy amablemente nos recibe su presidente Néstor. Muchísimas gracias. Bueno, comentarnos un poco esta situación que están viviendo o no, que se va reiterando una y otra vez. Sí, buenas tardes. Sí, como vos decís, la vez número 19. Ya hemos intentado de todo para tratar de que no nos sigan robando, pero bueno, no hay forma de pararlo. Como les comentaba recién, tres veces ya hicimos la línea por arriba. Las tres veces la robaron. Después le hicimos subterráneo y ya nos robaron dos veces lo subterráneo. Así que, bueno, no sé. Es muy difícil por ahí pensar en distintas posibilidades para que esto no siga sucediendo, pero ellos siempre pueden. Estábamos viendo también los cables de las calles que se llevaron. Sí, acá en la zona es permanente. O sea, el cableado de enfrente, todo el cable y video, eso lo viven robando. Este fin de semana voltearon también dos palos de la luz. No sé cómo hicieron, pero los quebraron y estaban caídos los dos cuando yo llegué el sábado y me encontré con que nos habían robado nosotros también. Así que, te digo, es por ahí sorprendente cómo se la ingenian o cómo hacen para poder robar y sacar las cosas. ¿El contéiner también trataron de ingresar? Sí, el contéiner lo rompieron los candados, estuvieron forcejeándolo, intentándolo, pero no pudieron. El contéiner por ahí tiene otras medidas de seguridad que no va a ser fácil. Tampoco creemos que es inexpugnable, pero bueno, no la van a tener tan sencillo para poder abrirlo. Me imagino el cansancio no solamente de usted como presidente, sino de todas las familias que son parte de esta institución deportiva y de todos los chicos que vienen aquí a diario a entrenar. Sí, el año pasado, ustedes también vinieron el año pasado en su momento, de esto hace 6, 7 meses, nos habían dejado prácticamente sin luz y sin posibilidad de practicar. Tuvimos que acortar las horas de práctica porque todavía estábamos muy terminando el invierno y no teníamos forma de reponer rápido todo el cablerío que se habían robado y por ahí nos complica inclusive hasta en el tema de la práctica de los chicos. Después ni hablar de lo económico, o sea, nosotros hace 15 días habíamos repuesto todo lo que se había robado, que se invirtió más o menos 300 mil pesos en eso y ya nos venían robando, todos los sábados nos venían robando. Y ahora repusimos y hace 15 días teníamos todo de vuelta andando y otra vez nos vuelven a robar. A ver, más allá de lo económico, también es lo psicológico, todo el tiempo que se pierde, porque son mañanas enteras que uno por ahí, yo el sábado vine para nada más que dar una recorrida, me encontré con que estaba todo roto, todo... Claro, encima el trabajo me imagino esta vez que lo hicieron subterráneo, incluso así se lo llevaron. Sí, sí, no, no, a ver, yo el fin de semana estuve todo el sábado entre que estuve aquí a la comisaría, estuve aquí a la policía, denuncia, no se llega nada, no se recupera nada, o sea, todo ese tiempo inútil que nos termina produciendo un fastidio enorme, gana de revolear todo, o sea, te insisto, más en lo económico, también en lo psicológico. ¿Cuál sería el pedido o la solución para esta problemática? Porque realmente es una problemática que están teniendo, como estábamos mencionando, ya es la vez número 19 que sufren estos robos. Sí, mirá, ayer, para que veas lo que te lleva todo esto, domingo, cuatro de la tarde hubo una reunión acá de todo el barrio, toda la zona esta que es muy grande, Quinta del Este, porque, por ejemplo, el viernes hubo cuatro robos, cuatro robos el viernes, de distintas cosas, que una bolsa de Portland, que hierro, que... Bueno, ayer estábamos en eso, hay notas, hay pedidos, hay de todos, y nada, o sea, por ahí no alcanza solamente con que ande de vez en cuando la patrulla, porque al ser un lugar tan grande, con mucho monte, mucho campo, se te escapan por cualquier lado. Yo creo que las medidas que hay que... Debe haber presencia policial en la zona, no es que, no estamos pidiendo que se queden acá en la puerta del club, pero por lo menos en determinadas esquinas, que es donde hacen los recorridos ellos, que pasan, miran, ya empiezan a hacer planes, porque el gran problema de toda la gente que está acá es que todo el mundo trabaja, se va a trabajar y esto queda todo... Así como nosotros nos vamos a nuestro... Queda el club solo, lo mismo pasa con todos los vecinos que tienen que irse a trabajar y les quedan las casas solas, le entran, le chusmean, les roban, bueno. Necesitamos que haya presencia policial en la zona. Por ahí, hoy, por distintos motivos, tuve que andar por la peatonal. Había ocho policías en la peatonal. ¿Haciendo qué? ¿Cuidando qué? Nada. O sea, tenemos a gente que están cuidando a casa de políticos, a gente que están cuidando a jueces. Pero si lo que tienen que cuidarnos es a nosotros, que les pagamos los impuestos para que les paguen a ellos. No debería, me parece que todos esos recursos los deberían llevar a donde están las zonas muy calientes. Hoy por hoy, esta zona es robo y robo y robo permanente, permanente de lo que sea, de lo que sea, más allá de los cables, de lo que sea. Bueno, nosotros no han robado portones, inodoro, mangueras de riego, canillas, o sea, lo que encuentran se llevan, o sea, no es solamente los cables. Muchísimas gracias. Bueno, chau. Néstor Giacinti, el presidente de aquí, de la Escuela de Fútbol, Los Naranjitos, ¿no? La indignación también porque les han robado una vez más, esta vez se han llevado 25 metros de cables subterráneos y piden soluciones y respuestas a esta problemática que realmente tienen aquí, en esta zona. Adelante ustedes. Muchas gracias, Florencia, por esta información. Bueno, lamentable, ¿no? Una institución que forma chicos en el deporte y que también les tenga que hablar de esta situación, de cortar las prácticas porque no hay luz, porque no se puede practicar, porque hay robos. Ya 19 suma esta institución deportiva aquí en la capital provincial. Vamos ahora a dar vuelta a la página y vamos a hablar de lo que se vivía en el Teatro Municipal desde febrero anoche porque se presentó el humorista Hugo Varela, lo hizo ante un gran marco de público. Él llega desde Córdoba, aquí a la ciudad de Paraná, indicó que para él es muy importante poder recorrer las provincias en el país. Bueno, gracias, gracias. Me sorprendió, siempre tuve muy buenas experiencias en Paraná, con el público, pero hoy fue una noche bárbara. Te digo, se engancharon todos, estaba colmadísimo en la sala y se engancharon todos y participaron en cuanto a propuestas les hiciera, así que lo pasé muy bien. No es para menos. ¿Cuántos años lleva arriba del escenario en todo el país y viajando y viajando y viajando y viajando? Bueno, lo que pasa es que como humorista, concretamente como humorista, más de 40, estamos diciendo ya casi 45. Pero desde que me subo a los escenarios, desde los grados, desde la primaria en la fiesta me fui a subir, con la guitarra, que invitación de profesores, siempre estaba metido en alguna cosa que tenía que ver con un escenario. Pero no me di cuenta hasta muy grande que era lo mío, realmente. Pensaba que era un juego y que lo serio era otro. Yo estudié arquitectura, tengo como hasta cuarto año, o sea, y largué todo por esto. Que lo llevan en el alma, es su pasión. Todo lo que usted cuenta, todo el espectáculo, ¿es de su propia autoría? Sí, 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 sí. Como decía mi madre, es feo, pero es mío. Así que bueno, sí, sí. Siempre estoy haciendo cosas, ahora estoy trabajando, estoy empezando a escribir, sobre la creatividad en realidad. Así que estoy desarrollando algo y cuando tenga algo medio pasado limpio, te lo voy a traer. Pero claro que queremos que vuelva. ¿Está de gira o directamente vino para Paraná? Es una especie de simulacro de gira. Hacemos algunas ciudades, un toque, estuvimos en Santa Fe, hoy acá en Paraná. Por ahí después vamos a ir a Chaco, tal vez en Misiones. Pero no está organizado como una estructura de gira. Van saliendo, van saliendo y vamos armando. ¿Le gusta? ¿Le gusta estar con la gente del interior del país? Sí, sí, totalmente. Y yo como cordobés, que no, no, no gusta los provincianos. Sí, sí, siempre. Bueno, así que encontró muy divertido al público, ¿no? Este, lo, lo, lo encontré muy, primero muy, muy respetuoso, muy seriecitos, pero los cinco primeros minutos. En cuanto le das oportunidad, de oportunidad, le haces alguna propuesta, ya se empiezan a enganchar y una vez que se engancharon, ya no hay forma de volverlos atrás. Vuelvo otra vez, ¿eh? Y que no pase el 2024 sin volver a venir. Felicitaciones, muchas gracias. Prometo, prometo esto. Prometo esto porque sí, me quedé con muchas ganas de volver acá, sí. Cómo no, muchas gracias. Un beso, un beso a todos los paranaenses, ¿será? ¿Para qué? Así que, los dos quiero mucho y, bueno, voy a volver, obviamente, sí. Después del extravío, voy a encontrar en tu boca, mamita, ese chicle que era mío, que me invita en el corazón, ese chicle que era mío, con toda la poleta, ese chicle que era mío. Con mucha sabrosura, ese chicle que era mío, con toda la poleta, ese chicle que era mío. Tenemos más información aquí en la portada del 11.com, el 11 en Gualeguaychú, el testimonio de los vecinos que perdieron todo. Allí está el testimonio de quienes en el día de hoy nos hablaron de lo que ha significado la llegada del agua al interior de sus viviendas. Más información, sin colectivos, la Municipalidad de Paraná intima a la empresa a prestar el servicio. Otro de los temas, cuando baja el agua también es atroz. Gualeguay necesita donación de lavandina. La vuelta a casa no es nada fácil, hay información allí en nuestro sitio. Recordemos que, si hablamos de transporte, UTA ratificó el paro de colectivos por tiempo indeterminado para este martes. Así que, atención, Paraná, área metropolitana, martes complicado porque hay una nueva medida de fuerza de los choferes de colectivo. Más allá de que, como te contábamos recién también, la Municipalidad intima a la empresa a prestar el servicio. Otro de los temas, el Consejo General de Educación puso en marcha el sumario electrónico para docentes y hay más información, trasladaron a Javier Altamirano a otro hospital de La Plata por su estado de salud. Información que podés encontrar y ampliar a través de la portada el11.com. Y en la recorrida del 11 por la ciudad de Gualeguaychú, allí en nuestro sur entrerriano, el Intendente Mauricio Davico destacó el trabajo de las instituciones intermedias, de los vecinos que colaboran, de la ayuda que están recibiendo también desde otras localidades. Habló de lo que significa la vuelta también a la vivienda de muchas personas que están evacuadas en estos momentos, de poder después retornar a la normalidad, más allá de la situación preocupante que viven por estas horas. Indicó también que estuvo recorriendo ayer la ciudad con el gobernador Rogelio Frigerio y que está en contacto con Karina Milay. Con todos los vecinos que realmente están necesitando de nosotros como estado, como estado municipal, ante esta situación tan compleja, no es que es la inundación, que te llega a tu casa y te destruye muchas cosas y estar con agua permanentemente, la verdad que es muy complicado. Pero bueno, estamos haciendo un trabajo muy profundo con diferentes instituciones intermedias como el Ejército, Gendarmería, la Policía Federal, la Policía Provincial, todas las áreas del municipio y parte muy importante de la sociedad que están colaborando. Veamos, hemos hablado con diferentes fuentes oficiales de aquí, de diferentes ámbitos, de diferentes áreas, el tema de las personas que tenían un lugar para dormir, el trabajo que se está realizando para que puedan tener ropa, el trabajo que se está realizando para que puedan tener un plato de comida, ¿qué nos podés contar sobre eso? Claro, porque nosotros tenemos la situación en donde tenemos más de 600 autoevacuados, de los cuales a muchos de ellos nosotros los ayudamos a trasladarse con los camiones municipales, camionetas, etcétera, a lugares de amigos, familiares y todo eso. Bueno, después tenemos, bueno, hasta hace 4 horas eran 92 o 93 evacuados, de los cuales 7 de ellos tienen, se me olvidó la enfermedad, disculpá, tuberculosis, lo que pasa vengo durmiendo 2 horas por día en todos estos días. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Asistiendo a aquellos autoevacuados, a los evacuados automáticamente con el ejército, nosotros trabajamos en conjunto, proveemos de todo y el ejército les hace la comida y todas esas cuestiones. A los autoevacuados los estamos proveyendo a gran parte, no a todos, y después tenemos las familias que no se quieren ir de la casa por temor a perder las cosas o ante cualquier otra situación, no quieren dejar que son hasta hace unas horas también en 45 familias, porque en otras, por ahí se queda el padre, el hermano, bueno, uno de los hijos. Y bueno, es una situación obviamente compleja. Estuvo el gobernador y hablando con Rogelio Frigerio, él obviamente tomó el compromiso que lo que vamos a hacer es, vamos a relevar, aparte, primero hay que limpiar, desinfectar, ¿no? Por eso siempre las donaciones y eso pedimos lavandina, cloro, porque siempre en estas situaciones te quedas sin lo que necesitas, como el repelente con el dengue, que tenemos muchos casos, más de 415 seguro, no conseguimos repelente. Bueno, seguramente después pasa eso con el cloro, por eso pedimos la colaboración de eso. Entonces, esos son los pasos a seguir y después relevamiento casa por casa y a ver específicamente a cada familia en qué situación le afectó esta inundación y bueno, vamos a hacer un laburo artesanal y va a ser inmediato. También con el gobierno nacional que a través del Ministerio Interior le van a dar una puerta a la provincia y eso va a venir a los municipios afectados. Y bueno, también estoy hablando con Karina Milei, con Martín Menem, con el Presidente de la Cámara, para ver cuáles son los otros aportes que ellos pueden tener de otros ministerios. Paraná Robin Club está recibiendo donaciones para las familias afectadas allí, en el sur entrerriano, en Gualeguay y en Gualeguaychú, quieren colaborar. En todas las sedes se pueden acercar donaciones. Está Florencia con información desde el móvil. Florencia, te volvemos a ver y escuchar con Dan. Así es, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Paraná Robin Club porque instituciones deportivas y distintas organizaciones sociales se están juntando por una causa, la misma, la solidaridad por todos nuestros hermanos del sur entrerriano. En este caso, la localidad de Gualeguay, que se vio tan afectada por este intenso temporal que tuvimos la semana anterior. Y están juntando donaciones aquí, Robin Solidario, junto a la Fundación Mitre. Y muy amablemente nos recibe Viviana Aguilar. Muy buenas tardes, gracias. Primero que nada. Y después consultarnos en qué sedes y acá, en dónde se acercan con las donaciones. Bueno, buenas tardes a la comunidad paranaense. Y sí, nuevamente el Robin Solidario convoca a toda la comunidad del club y a la comunidad paranaense, al espíritu solidario que siempre caracteriza sobre todo a la población en estos casos de necesidad, a pedir donaciones, donaciones de agua, de agua mineral, de lavandina, de ropa, de colchones, frazadas, alimentos no perecederos, para llevar a nuestros hermanos, como dijiste, del sur entrerriano. En este caso, bueno, la convocatoria es para traer las cosas que mencioné, tanto a la sede principal de la costanera, de la avenida costanera, como también lo pueden llevar a la sede de Tortuguitas y también a la de Llanará. Preferentemente acá, porque acá es el acopio que estamos teniendo, ya desde el sábado que lanzamos esta campaña por las redes, ya la gente ha reaccionado y ha traído distintas cosas. Así que, bueno, de acá ya con transportes sale para las zonas afectadas. Así que, bueno, invitar a la población a sumarse a esta nueva campaña del Robin Solidario, junto con la Fundación Mitre, y, bueno, además de las tres sedes que mencioné, también pueden acercarse a la Fundación Mitre Calle Mitre 188, para acercar lo que consideren o lo que puedan tener disponible para estos hermanos que están pasando tanta necesidad. Las instituciones deportivas que siempre están al margen realmente cuando se necesitan, cuando hay que solidarizarse con estas causas presentes. Así es, o sea, nosotros siempre estamos en campaña, siempre estamos convocando, porque estamos con muchos merenderos de acá de Paraná también necesitados, pero, bueno, en este caso nos enfocamos en esta gente que, bueno, que es la que normalmente tiene mucha precariedad en su situación y que, bueno, que va a necesitar no solo ahora, sino también más adelante todos los elementos que podamos aportarle. Sobre todo, bueno, por lo que después se viene, después de una inundación, las condiciones que queda la población y, sobre todo, las condiciones de salud, que, bueno, que ya se ven casos, como mencionábamos, gastroenteritis de distintas enfermedades, el dengue que está haciendo su aporte. Entonces, bueno, tratar de lo más rápido posible reaccionar y poder acercar lo que podamos recaudar. ¿Y los socios y la sociedad en sí que en estas situaciones están empáticas y solidarias? Los socios siempre reaccionan. Bueno, es decir, nosotros lo primero son las convocatorias por medio de las redes del club, pero, bueno, en este caso no solo es la convocatoria a los 9.500 socios que tiene el Paraná Robin Club en este momento, sino también a toda la comunidad, a todo el paranaense que tiene siempre espíritu solidario y reacciona muchísimo ante estos eventos. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, y los esperamos acá en el Robin para el que pueda, todo suma, así que los aportes bienvenidos sean. Y muchas gracias para ustedes. Estábamos escuchando a Viviana Aguilar de aquí, Robin Solidario, con esta causa, ¿no?, que nos une a todos nosotros para seguir ayudando a los damnificados del sur entrerriano, tanto Gualeguay, Gualeguachú, como Rosario Altala. Hemos compartido también imágenes de lo que se ha vivido este último jueves, pero como bien mencionaba Viviana, ahora toca el después. Todas estas familias que tienen que salir adelante y lo que nosotros podamos ayudar con lo que se pueda, realmente va a ser más que bienvenido. Así que las puertas del Robin están abiertas para recibir todas las donaciones. Adelante usted. Gracias, Florencia, por la información allí desde nuestra unidad móvil de exteriores. Y, bueno, Club Robin también se suma a esta cruzada solidaria. Gracias por la información. Nos está guardando otra de nuestras unidades móviles de exteriores, Estela Díaz de Vivar. Te vemos y te escuchamos. Contanos. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, vamos ya enfocando, si te parece, si le parece a mi querido compañero, esta multitud de papás, de alumnos, de autoridades, de la Escuela Número 15 de la Baxada del Paraná, ubicada Carolina sobre calle Larramendi. Ha sido tal la cantidad de ilícitos, de robos de cables, que en ninguno de los tres niveles que ofrece esta institución, que está construida no hace muchos años, es hermosísima la construcción edilicia, ¿no? Y recordando lo que era antes, cuando funcionaba la fábrica de llaves allí, lo que es lograr tener este predio, pero como roban tanta cantidad y tantas veces los cables de luz, están dando clases a oscuras, aprovechando un poquito la luz del día y de noche, ¿cómo hacen entonces? ¿Qué tal, profesora, su nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorgelina, yo soy profesora del bachiller con orientación en turismo. Mis clases son de nocturnas, así que estoy apoyando justamente a muchos de mis alumnos. ¿Cómo hacen? Mi aula es acá, donde estamos parados ahora, en el patio, porque justo no da la luz de ese farol, entonces damos clases acá. ¿Y en qué lugares está fallando la luz? Y las aulas, en las aulas han hecho cortocircuito, como se han robado todo lo que es el cableado, tampoco no se puede enchufar, no tenemos ventiladores, entonces hay luz eléctrica en alguno, pero no hay ventilación, no podemos enchufar nada, porque si no se cortocircuito, entonces decidimos salir, preferimos que nos piquen los mosquitos. ¿Con el riesgo de dengue? Con el riesgo de dengue. Si después ustedes pueden enfocar también, cómo se encuentran los pastos, todo eso, que desde la escuela, por supuesto, continuamente se está haciendo el reclamo, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue el último ilícito, el último día que robaron los cables? Porque se dice que es constante el robo. Sí, en verano se sufrieron seis robos, tengo entendido. ¿Seis robos? ¿Y nunca se reparó la construcción, digamos? Han venido a hacer lo que se llama... ¿La instalación eléctrica? ...de elevamiento y un que sea para comenzar un poco la escuela. Más que nada, creo que la parte de la bomba, ¿no es cierto? Pero el tema de la luz, una vez que roban los cables, ¿no repararon la instalación? Hicieron algunas conexiones. A ver, señora María, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Soy María, mamá de un alumno del turno mañana. Sí, hicieron, pusieron, o sea, todo lo que era fosforescente, no había nada, habían robado todo y pusieron algunos... ¿Los florescentes? Claro, pusieron algunos... ¿Exteriores, pero en las aulas? Pocas aulas tienen luz. Por ejemplo, yo el viernes pasado... ¿No se repara el daño causado? No se repara, no. Llegamos hasta el día de hoy que todavía no tenemos solución. O sea, se habían robado la bomba de agua, empezaron las clases porque tenían agua, cosa que no habíamos empezado el 26, sino no sé qué fecha empezamos, el 4, el 6, por ahí empezamos. Y hasta el día de hoy están así. Mi hijo el viernes, yo no lo mandé, porque yo sabía que había sectores que tenían cortocircuito por miedo de que quede pegado con algún problema de electricidad. ¿Se pueden electrificar las paredes? Exactamente, sí, uno no sabe. O sea, mi marido es electricista y dijo, no lo mandé, es porque corre riesgo de eso. ¿Cuántas aulas están, digamos, bajo riesgo? Yo no sabría decirte bien, porque soy sincera, soy ignorante de eso, pero mi hijo me cuenta, dice que hay cursos que no tienen luces, hay cursos que sí, o sea, él hasta ahora tiene luz de mañana, pero cuando empiece el invierno, o sea, hasta las 8 están en la oscura, si le toca un aula que no tenga luz. Escuela número 15 de la Baxada, es nivel secundario, turno mañana, turno tarde y acelerado de noche. De noche, exactamente, exactamente. A ver, señora Cecilia, ¿cómo le va? Usted coméntenos la experiencia. Bueno, yo soy estudiante de la nocturna, es imposible dar clase, como dijo la profesora, nosotros dábamos clase acá, teniendo el aula, hay ventiladores, pero no tenemos luz, no podemos enchufar, pedimos traer alargue para poder prender un ventilador, no se puede hacer por el riesgo de que salte la electricidad. La semana pasada no quedó algún corto. Los tapones, digamos. Como dicen. Lo que hicieron fue venir a arreglar lo que estaba colgado, nada más. Esa es la solución que dieron. Bueno, atento a tanta cantidad, ¿no?, de robos sucesivos a lo largo de enero, decían, y épocas anteriores también, recordamos. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Han hecho denuncias como para que pongan un personal policial, por lo menos que vaya y venga? La policía sí está, hay un sereno, hubo un sereno, pero de hecho fue pasando hasta que estuvo la policía, vienen, pero es lo mismo que nada, saltan el tapial, se van y acá nadie sabe nada. ¿Cuántos metros de cable se ha robado? ¿Ya se sabe más o menos? La verdad no sabría decirte cuánto, pero son varias alas que están sin luz. Los baños, por ejemplo, de allá atrás no tienen luz. Es un peligro aparte. El Zoom donde hacen educación física tampoco tiene luz, o sea que educación física no pueden dar, no pueden ir a los baños. Nosotros en la nocturna ocupamos los baños de los profesores porque no tenemos baños. Incluso se habló, hubo padres que se pusieron a disposición de la escuela para hacer instalaciones, pero tampoco pueden hacerlo. Sí o sí tiene que haber una respuesta del Estado, que no estamos recibiendo. Bueno, es preocupante, señora. Usted egresó el año pasado, ¿no? ¿Cómo le va? Hola, Cristina es mi nombre. Sí, sí, el año pasado egresamos, también pasamos situaciones similares. La verdad que acá siempre tuvo robo la escuela y nunca tenemos solución. ¿Qué pena por la belleza de la construcción? Una escuela nueva. Una escuela nueva y aparte los profesores que tienen son una más. Con la mejor voluntad. Sí, con la mejor voluntad, pero pasamos mucha calor, en el invierno pasamos mucho frío y no se puede hacer nada, no se puede enchufar nada directamente acá. ¿Qué van a hacer en invierno? Porque dar clase aquí afuera va a ser muy riesgoso para la salud, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, qué vamos a hacer en invierno. Pero, bueno, la voluntad de venir a estudiar está, así como la tenemos los adultos, la tienen los chicos, pero necesitamos estudiar en condiciones, necesitamos soluciones. ¿Sabe usted, profesora, si se ha hecho el reclamo ante el CGE? Sí, sí, los directivos, ¿no es cierto?, de acá de la escuela número 15, de la Baxada del Paraná, han hecho varias oportunidades continuamente. ¿Habrá que llegar hasta la departamental? No, no, ellos, las gestiones que se tiene que hacer la escuela continuamente lo están haciendo. Ese es el... Pero, bueno, vienen, hacen los relevamientos, pero quedamos en eso. Pero no hay respuesta. A ver, señora María. No hay respuesta inmediata para solucionar. No hay respuesta. No hay respuesta, o sea, los tienen a la vuelta, vamos a decir en pocas palabras, los tienen a la vuelta y no hay respuesta y sigue pasando el ciclo adictivo y sentimos que si no hacemos nada vamos a llegar a fin de año y vamos a seguir en las mismas condiciones. En total, en los tres turnos, ¿cuántos alumnos vienen, más o menos? ¿Usted, profesora, sabe más o menos? Lo que pasa es que tienen. Hay tres turnos, calcule usted, 300 de Baxada. No, total. En total serían más o menos 300 alumnos. Si no me equivoco, un poquito más. Y aparte a la tarde está, la esparza. Sí. Todo a nivel secundario. Todo a nivel secundario. Y adulto, por ejemplo, adulto a la noche. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, lamentable la situación, ¿no es cierto, Carolina? El ciclo adictivo que recién comienza y que aquí se retrasa el dictado de las clases por falta de luz. Adelante. Muchas gracias, Estela. Dios quiera que pronto tengan una solución porque están dispuestos ellos a estudiar también, pero necesitan mejores condiciones edilicias. Gracias por la información. Hasta pronto. Terrible. Muy bien. Hasta luego. Hora 18.49 minutos. ¿Cómo corre la tarde? Rápido el tiempo. ¿Algo de inestabilidad? Ya tenemos probabilidad de algunas tormentas aisladas para lo que resta de la jornada, pero mañana a la mañana las tormentas fuertes que se anuncian para toda la región. Hacemos la pausa. Quédate ahí y ya volvemos con más noticias. Acuá, elementos de limpieza, ventas por mayor y menor, con reparto a toda la ciudad. Acuá, atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Acuá, elementos de limpieza. Acuá, tu mejor opción. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresá a flechabus.com.ar Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur. Viernes 22. Banda de la Policía de Entre Ríos. Sábado 23. Abel Pintos. Domingo 24. Dale que va. Vení a vivir la fiesta más dulce del país. www.expo.macia.gov Por una legislatura transparente y activa. Que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. No salgas de vacaciones sin revisar tus neumáticos, frenos, tren delantero, alineación y balanceo. Todos los neumáticos para autos, camionetas, camiones y agrícolas. Pasá por Tecnoneumáticos. En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad, la indumentaria colegial, urbana, ropa de bautismo, camperas, toda la moda. Armamos el ajuar completo para tu bebé. Estamos en Perú 18. María Eugenia Vergara, abogada, jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo 675. Teléfono 343-154-060-200. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos. Angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villaguay, Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar Claverizo, 6 de abril. Pero no hay nada que soñarme y pedir. Club Libertad Nueva York, punto de venta, miltickets.com.ar Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Probala. En momentos difíciles, Lamberti Compañía está cerca de su gente. Para particulares, obras sociales, convenios provinciales a jubilados y pensionados, convenios nacionales, fuerza aérea, gastronómicos, UOCRA. Lamberti Compañía, Echagüe 727. Y aquí están los números que corresponden al sorteo vespertino de la Lotería de Entre Ríos. Primer lugar para el 4652-4652. Te podemos contar que el 52 significa madre e hijo en el libro de los sueños. Segundo ubicación, 9.734. Tercero, 1.382. Cuarto, 0.029. Quinto, 7.539. Sexto, 7.773. Séptimo, 2.670. Octavo, 7.237. Noveno, 9.084. Décimo, 8.102. Un décimo lugar para el 4.475. Dúo décimo, 3.922. Décimo tercero, 9.948. Décimo cuarto, 2.715. Décimo quinto, 8.937. Décimo sexto, 4.854. Décimo séptimo, 3.235. Décimo octavo, 5.150. Décimo noveno, 8.406. Y vigésimo, 6.411. Reiteramos una vez más, primer número en el sorteo vespertino de la Lotería de Entre Ríos ha correspondido en esta oportunidad para el 4.652. 4652. Décimo sexto, 4.653. Y vamos a tomar un nuevo contacto con Valentina que continúa con la cobertura allí del 11 en Gualeguaychú en el sector donde hay inundaciones, donde también hay asistencia, solidaridad, así que vamos a tomar un nuevo contacto. Te escuchamos Valentina nuevamente, contanos. Ahora nos vinimos al centro de convenciones en la zona del Corsódromo de Gualeguaychú porque aquí entre municipio y las diferentes iglesias están trabajando en conjunto para recibir donaciones, ya sea producto de limpieza, vimos que bajaron agua potable, prendas, ni hablar, así que estamos con Estela Miño, funcionaria, para que nos pueda contar los detalles sobre cómo se está trabajando y después vamos a ingresar a mostrarles la cantidad de donaciones que hay. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, contarte un poco, preguntarte en realidad, para que nos cuentes cómo es el desarrollo de la actividad que se lleva adelante aquí hoy. Bueno, acá en el centro de convenciones lo que se ha dispuesto desde el municipio es la recepción de lo que es ropa y algunas mercaderías, pero sobre todo estamos concentrando ropa, ropa personal, pero también ropa de cama que nos está haciendo falta un poco, calzado. Bueno, realmente es impresionante la solidaridad que demuestra la gente y cómo se está trabajando. El municipio está trabajando con la juventud y con las distintas iglesias pastorales en una forma que tienen muy aceitado el mecanismo de selección. Así que yo soy una simple colaboradora en este momento de asistirlos en la preparación de los pedidos. No estamos haciendo atención individual, sino que las personas hacen los requerimientos en los nodos sanitarios. Hay tres nodos en la ciudad y los nodos nos hacen los pedidos, nosotros armamos el pedido y esa es la logística de distribución que estamos haciendo por el momento. Hablábamos un poco fuera de aire de la... A ver si podemos retomar con ella. Y aquí están las donaciones que decía, ¿no? Valentina, que son muchas, es cierto, la gente está colaborando, pero también hay algo que han destacado los vecinos. Las donaciones están llegando a sus manos, que esto es muy importante. Y aquí está, ¿no? Este punto de recepción que muestra el trabajo que llevan adelante. Estela, vamos a... Perdón, Valentina, vamos a retomar con ella. ¿Vamos a retomar el contacto? No tenemos audio, bueno. Pero aquí está, el centro de convenciones que tiene Hueleguaychú, la ciudad movilizada, muchas localidades entrerrianas y esta ayuda que llega y que nuclea también a un trabajo aceitado, como nos contaban desde el móvil, de ese trabajo solidario que llevan las iglesias adelante. Fíjense en ustedes la cantidad de mesas disponibles con donaciones y ese trabajo que también se hace en cada uno de los nodos, que son tres, los puntos, las postas de salud, de ayuda también para que quienes necesiten puedan contar con la colaboración de la gente. La gente ha hecho muchísimas donaciones, pero también es cierto que son muchas las familias damnificadas y que la ayuda se va a necesitar durante muchos días. ¿Por qué? Porque el agua va a ir bajando paulatinamente y dentro de 15 días se estima que recién la gente va a poder comenzar a limpiar las casas. Está Valentina allí, bueno, vemos que es una marea solidaria muy importante porque es increíble, como vos lo describías, Valentina, muchísimas donaciones, pero esto recién comienza porque la gente va a retornar a sus hogares dentro de 15 días porque la va a poder limpiar a las viviendas dentro de 15 días si se necesita de la ayuda, ¿no? Sí, tal cual. Y estábamos hablando por ahí cuando perdimos la comunicación del rol que juegan las instituciones deportivas, más allá de todas las organizaciones que están trabajando, pero las instituciones deportivas que, además de estar recaudando también y juntando por ahí lo que se necesita para colaborar con los vecinos, les brindan a otros que están trabajando, como es en este caso, lo que se necesite para poder organizarse. En esta oportunidad, por ejemplo, tablones para que puedan distribuir mejor la ropa, nos decías. Exactamente, para mañana tenemos el compromiso de Juventud Unida de prestar cuatro tablones para nosotros poder acomodar mejor los combos de ropa para que a las personas les llegue ya el combo armado según el talle y el género. Eso es un detalle no menor. ¿Se pide con talle la ropa y ustedes le organizan ya la muda completa para que ellos les quede bien y puedan utilizar lo que se les da? Claro, y se aparte piden abrigos, se les brinda la parte de abrigos o ropa de cama que también hay gente que está necesitando. Entonces, toda esa logística hay que armarla para después que pueda distribuirse mejor, más fácilmente. Y para eso necesitamos estos tablones que, bueno, que el Juve nos sea comprometido a prestar. Y así hay otros clubes que han estado trayendo ropa, partidos políticos también, que sabemos que están juntando el Rotary, bueno, muchas entidades. Ustedes ven la cantidad de ropa que también hay acá, que la gente se acerca y lo trae directamente acá al centro de convenciones. Bueno, está la Secretaría de Desarrollo Humano, que es más o menos la que está coordinando. Y, bueno, y las otras secretarías colaboramos, como en mi caso. Estela, te agradezco mucho. Y si nos permitís, vamos a ingresar para mostrarles más allá de las imágenes que ya tienen para que veamos en vivo la cantidad de donaciones que se recibieron. ¿Todo esto ingresó en el día de hoy o ya vienen juntando? Esto viene desde antes de ayer, pero ayer se dio muchísimo, ya se salió mucha ropa. Y, bueno, hoy también estamos preparando muchos pedidos. Y también está entrando. Ustedes, cuando entran a mano derecha, van a ver varias bolsas que todavía están sin clasificar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Caro, vamos a ingresar para mostrarles un poco la gran movida solidaria que hay aquí también. Nos parecía importante remarcar el trabajo en conjunto que se está realizando entre municipios, las diferentes iglesias pastorales, pero también... Si querés, vale, hacemos así. ...las instituciones deportivas, ¿no?, que juegan un rol fundamental. Vale. Déjame ese plano, déjame ese plano ahí. Si te parece, a mí me queda pendiente una pausa y ya viene Rolo. Y vamos a lograr el testimonio de la gente que está trabajando allí en el centro de convenciones, en el interior. ¿Te parece? Así nos mostrás cómo también la gente allí está haciendo la... Me encantó, sí, sí. ...la separación... Sí, nos quedamos por acá. ...la clasificación de los talles. Nos quedamos por acá para eso. ¿Te parece? Y ya tomamos el contacto con Rolo, en un minutito. Quédate por ahí. Hermosas las imágenes de la gente trabajando, pero también de esta solidaridad, ¿no?, que se ha despertado y que ha hecho que tanta gente llegue con donaciones, la ropa tan necesaria. Hay gente que perdió todo, que perdió todo, que tiene todo mojado y que necesita ropa seca. Gracias, Vale, por esta información. Desde el móvil allí en Gualeguaychú ya vamos a retomar contacto. Nos queda, como decíamos, pendientes una pausa. Hacemos la última pausa en esta edición de Noticias y ya volvemos con más información. CENI te lleva a los mejores destinos de Argentina. Para más información ingresá a www.cenit.com.ar Un lugar donde hay de todo, Magalí, Paraná. Es bazar, librería, juguetería. En 25 de mayo, 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, tres cuotas sin interés. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias, membranas líquidas y asfálticas. Látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del litoral, en sus tres direcciones. Estas santas mini vacaciones encontrarán nuevos caminos. En contacto con la naturaleza. Vení a disfrutar y descansar. Entre Ríos. Lo tiene todo y te espera. Gobierno de Entre Ríos. La vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar. Sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Avalian. Con vos en cada pequeño gran cambio. Pedro Spinelli. Fotocopiadoras e impresoras. Los mejores equipos de impresión. Servicios de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli. Fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135. Teléfono 422. 5740. Cero excusas. Si manejas, no uses el celular. El cinturón de seguridad, siempre. En moto, usa casco. Cruza por la senda peatonal. Y respeta la velocidad máxima, los semáforos y las señales de tránsito. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info en paranaa.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Si es en cuotas, es simple y en peque cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. El previsor abril Paraná lo encontrás. Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia. Nissan Fulmer. Ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná. Fulmer. 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 Y con 29 grados de temperatura vamos a hacer el pase. No baja la temperatura prácticamente en esta tarde de lunes. Está Rolo Martinelli y equipo por ahí, ¿no? Buenas noches, chicos. Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Ya va a bajar, tranqui, tranqui, ya va a bajar. Se viene esta semanita con la llegada del otoño, viene el descenso de la temperatura. Sí, vos ya te pusiste camisita negra adelantando un poco lo que va a suceder con la temperatura en estos días. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual es así, cariño. Muy calor igual. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo lo pasaste? Tranqui vienen los fines de semana. Mucha lluvia últimamente con la suspensión de muchos eventos al aire libre. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, acá estamos, ¿eh? Para arrancar. Te digo ya de entrada, Caro... Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Sí, perdón. Perdón que me meta... No, dale, dale, participe, por favor. Hola, Nico. El evento al aire libre la perjudica Carolina. Sí. A vos no, porque vos vas a... Bajo el techo, ¿eh? Bajo el techo, ¿eh? Claro, claro. Pobre, con la compañía también tiene derecho a trabajar. Carito, carito, quedate por ahí porque tenemos ya de entrada un último momento. Dale, dale, me quedo acá. Saludos a Pablo y a Lore también. Gracias, Nico. Chau, carito, te queremos. Chau, Eugenia, gracias, gracias. Caro Dume con las noticias. Señoras, señores, bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos, ¿eh? Arrancando Buenas Noches con Pablo y Lore, Nico. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, Nico. Bien, perfecto. Yo diría, Nico, que no perdamos tiempo, ¿eh? ¿Te parece? Arrancamos con... ¿Sí? ¿Último momento? Sí, sí, obvio, obvio. Sí, sí, para la gente que está en casa. Vamos allá a brindarle información de último momento que acaba de recibir Nico. Nicolás Blanco.